Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo donde os voy a enseñaros a la nueva Ivana, se le podría llamar rework, yo creo que es, rework es una palabra potente, entonces yo creo que no, el cambio que ha recibido Ivana la verdad que ha sido bastante, bastante tocho, en este caso como bien estáis viendo en pantalla, tiene esos 18 x carios y este cambio se resume a su habilidad, esta habilidad tiene como digo 18 x carios de munición y como bien estáis viendo puede cambiar de modo, es decir, puede lanzar 6, creo que era el primero son 4, no puede lanzar 8, puede lanzar 4 y puede lanzar 2 diferentes modos, es decir, tiene 3 modos, siempre hemos tenido con Ivana un modo que ha sido el modo estándar de tener, perdón, 6 x carios de siempre, no, 8 perdón, 6 x carios, Pues ahora vamos a tener 3 modos distintos, es decir, el modo de 6 x carios que hemos tenido siempre, el modo de 4 x carios y el modo de 2 x carios, una cosa tengo que decir que lógicamente estos x carios si tú tiras 2 se van almacenando, es decir, gastan menos munición, ¿vale? Así que en este gameplay me lo pasé genial porque se dice bastante, bastantes cosas con esta habilidad, se pueden hacer bastantes cosas bastante guapas con este cambio que ha recibido este personaje como digo Y yo que sé, tío, que tenga 3 modos, chavales, es que es una pasada porque, por ejemplo, con el modo de 4, de 4 x carios ya podéis abrir una trampilla Y una trampilla sin reforzar la podéis abrir de 2 x carios, ¿sabéis? Aparte, todo esto de los modos y demás se ha hecho para ahorrar munición, por así decirlo, ¿no? En este caso, los 2 x carios, ¿vale? Lo podéis tirar a un refuerzo, formáis la de Dios, que es lo que vais a ver En este gameplay, formáis la de Dios, como digo, y abres boquetes pequeños como podría hacer un Maverick Por ejemplo, ¿sabéis? Si a lo mejor abrís tantos que ya los defensores no sabéis, no saben ni dónde apuntar, ¿sabéis? Entonces es por eso por lo que me gusta tanto este cambio, la verdad, que creo que se va a utilizar más este personaje por el cambio este que le han hecho Yo cuando lo vi por primera vez, me quedé loco, me quedé absolutamente loco Pero es que luego, el próximo vídeo que se aplicará en cuanto acabe este, atento, sí Viene el rework, eso sí que es un rework de Jägger, que ha sido una pasada Pero es que como digo, este, este, este cambio que le han hecho a Ivana con 4 x carios, ¿vale? Puedes abrir una trampilla reforzada Y como bien he dicho antes, con 2, solamente con 2 x carios, puedes abrir una trampilla que no esté reforzada, ¿sabéis? Entonces es por eso por lo que me gusta tanto este cambio, se pueden hacer mil cosas con esto Y la verdad que es una auténtica, auténtica pasada Dejarme abajo en los comentarios, ¿qué os parece si pensáis que se va a utilizar más este personaje o no? Pero como digo, a partir de la cuarta ronda de más, que es la siguiente ronda Después de esta, que aquí como veis probamos lo del tema de la trampilla y todo esto Que es una locura, en serio, es una locura que solamente con 4 x carios abras una trampilla Está muy pero que muy bien eso, ¿sabéis? Y como digo, se pueden hacer, se puede hacer cada cosa con este personaje, con este cambio Que le han hecho muy pero que muy guapa, ¿eh? Es una maldita pasada, la verdad que a mí me moló mucho, tío Me gustó mucho este cambio que le han hecho, la verdad que no me lo esperaba Simplemente no me lo esperaba Me han dicho, hombre, ahora es gente de mucha confianza que esto Que esto, ya lo dije yo Que yo hice un vídeo, o lo comencé por un directo De una filtración que había salido hace mucho tiempo Donde comenté que esta Ivana, que Ivana Iba a tener 3 modos distintos de lanzar sus x carios Que esto, se sabía ya Me han dicho, yo ni me acuerdo de eso Eso será ya más antiguo que la porca, ¿no? Pero, no sé, me mola mucho esto, tío, me mola mucho esto Porque yo creo que con este cambio El personaje se va a utilizar mucho más Se va a utilizar mucho más Porque ahora no vas a gastar tanta munición Por lo menos para una tontería, ¿sabes? Y vas a poder abrir más zonas Que, lógicamente, de las que abrías antes, ¿sabéis? Entonces, no sé lo que me mola de este personaje Aparte también una cosa que quiero dejar clara El armamento no se lo han tocado Ni miras a la Bering Tampoco, no han tocado nada Sigue teniendo flashes y demás Y aquí podéis ver donde me empieza a reír Que te cagas con el tema de la habilidad Mirar lo que se puede hacer Con, claro, cuando lanzas 2 x carios Como tienes 18 x carios de munición Pues te pones a lanzar de 2 en 2 Te pones a formar la de la hostia Y dime tú, ¿a qué agujero te mira el defensor, no? No sé, es una pasada Como digo, me parece una maldita locura La que formamos aquella que me dice Que ahora, Pablo, ¿qué cojones estás haciendo? Yo, déjame tranquilo Déjame con mi mierda Que yo me estoy divirtiendo mucho, la verdad No sé, es una locura En serio, es una pasada Porque es que, como digo Toda la munición Te la puedes gastar en eso Y yo qué sé, sabes Lo puedes aprovechar En hacer pequeño boquete Los cuales a lo mejor los defensores Pues no acaban de ver Porque están distraídos Con otra apertura Con otra, con lo que sea Y tú lo puedes matar En base a eso Es decir, un Maverick 2.0 Pero con un Ivana Es que es una pasada En serio, eh Es una pasada Me ha molado mucho este cambio, tío Me ha molado mucho este cambio Pero es que el que vais a ver En el próximo vídeo De Jägger Es que más todavía Es que vaya pasada Lo que le acaban de hacer A Jägger, chavales Es una maldita locura Y como digo No sé La verdad que esto No me lo esperaba Como digo No me acuerdo Si esto Llegué a hacer un vídeo Una filtración Cualquier cosa Pero la verdad Es que cuando lo vi Me quedé flipado Y como digo Es una auténtica Auténtica locura, tío Es que ahora La munición Es como que la vas a aprovechar Mucho más, ¿no? Y esos 18 X Carios Que es La munición Que tú tienes entera De esta arma La vas a aprovechar mucho Y la vas a poder utilizar Para más cosas Antes La utilizar para X cosas En concreto Ahora La vas a poder utilizar Para muchas más Sabes si es lo que realmente Me gusta de esto, tío Me gusta de este cambio, tío Me parece una pasada La verdad Esta última ronda Es un cachondeo Porque a mí En mi gameplay De De Aruni En la última ronda Me ganan Me hace perder la ronda Le digo a Xa 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 Yo voy a ir a muerte Me sigues Hostia que se me siguió Hermano Escúchame Le pegué un roceo A Caramelo Que estaba haciendo malabares Por ahí Le pegué un roceo Que vais a ver ahora El roceo Que le meto Con Ivana Él Estando con Aruni La verdad Es que es impresionante Una tremenda barbaridad Pero como digo Dejadme vos en los comentarios Que se ha parecido Este cambio Si os ha gustado ¿No? La verdad Que a mí me sorprendió bastante Como el cambio de Jager El de Jager tampoco Me lo esperaba Para nada Las cosas como son Y como digo Es una auténtica Es una auténtica pasada ¿No? Entonces eso Chavales No sé Poco más Que comentar Sé que realmente Da un poco Le han tocado mucho más El tema de los modos Como digo La habilidad Pero armamento Nada lo han dejado Como siempre ¿Vale? A muchos otros personajes Le han quitado flashes Que próximamente Tendréis un vídeo De eso Porque un operador Muy importante Que tenía Granadas cedadoras En el juego Se las han quitado Que como digo Próximamente tendréis vídeo Y bueno Aquí yo veo a Caramelo Irse para arriba Yo digo Este es mi momento Me lo como Este No ganará la ronda Por mi nombre Por mis cojones ¿Sabes? Y efectivamente Fue lo que pasó Amigos y amigas No sé La verdad que Me ha molado mucho esto Aquí le digo A que esa Yo voy a ir a muerte Me dice Sí, sí Yo te sigo Y vamos Entro al punto Me quito 40 de vida Planto de una Tal no sé qué Y caramelo No se le esperaba ¡Han tardado! Entonces eso Chavales Dejadme lo comentario Que os ha parecido Sabéis que un like Una sujeción Os agradece Tenéis un sorteo De 30 euros En créditos L6 Abajo en la descripción Así que Si queréis participar Participáis en 5 segundos Y como digo Está bastante guapo En cuanto se acabe este vídeo Ya se habrá publicado El nuevo Oro y work Que lo han hecho A Jagger Así que Atentos al canal Chavales Espero que os haya gustado Es que un like Una sujeción Se agradece mucho Participar abajo En el sorteo Que estoy haciendo Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Como digo El Jagger Que ya estará público El canal Un placer Chavales Nos vemos Ahora con Jagger Vamos allá Al lío